Hay un poeta nuestro que se llama Valdomero Fernández Moreno Injustamente, solo reconocido por 70 balcones Pero este poeta tiene muchísimas más flores Como por ejemplo estas que yo humildemente atreví a musicalizar Piedra, madera, asfalto Si me enterraran bajo el pavimento Piedra, madera, asfalto Y en una calle del centro Piedra, madera, asfalto Casi no estaría muerto ¿Desde cuándo, desde cuándo Hombre del hierro y la piedra? No agito un gajo de hieldera Tras de la lluvia goteando Ni por el medio cruzando voy Voy de un roblegal sombrío Ni unto mi cuerpo en río Ni me empajo de rocío ¿Desde cuándo, desde cuándo? Ni una mano en una fuente Ni un dedo en una corriente Ni me empajo de rocío ¿Desde cuándo, desde cuándo? Hombre del hierro y la piedra No agito un gajo de hieldera Solo piedra, madera, asfalto Es una hermosa canción Tango, tango De nuestra querida Lari Atlantes Que me des la espalda del cemento Me mires transcurrir indiferente Es esta mi ciudad Esta es mi gente Y es aquí Donde a morir Me siento Buenos Aires Para el alma mía No habrá geografía mejor Que el paisaje De tus calles Donde día a día Me gasto los miedos Las suelas y el traje No podría Vivir con orgullo Mirando otro cielo Que no fuese el tuyo Porque aquí me duele un tanto Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mango Que me gano Porque soy como soy Que se niega o se da Con poco Buenos Aires Mi ciudad Aunque me des la espalda del cemento Me mires transcurrir indiferente Te quiero Buenos Aires Y es aquí Donde a morir Me siento Buenos Aires Para el alma mía No habrá geografía mejor Que el paisaje De tus calles Donde día a día Me gasto los miedos Las suelas y el traje No podrían Vivir con orgullo Mirando otro cielo Que no fuese el tuyo Porque aquí me duele un tanto Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mango Que me gano Porque soy como vos Que se niega o se da Que proclamo Buenos Aires Mi ciudad Porque soy como vos Que se niega o se da Que proclamo Buenos Aires Mi ciudad Muchas gracias Buenas noches Gracias Gracias